No es simplemente una categoría jurídica o una cosa que nos regala el gobierno de buena o mala gana, ¿verdad? De ordenario de muy mala gana. Esa es la verdad. Sino que la libertad está para mí unida a una cosa muy profundamente humana, que es la potencia de inventiva, de creación, de espontaneidad. La inventiva, todo esto que tenemos aquí, son inventivas humanas. Y todo lo que vivimos son inventivas humanas. La libertad está hecha simplemente no para ver a que uno da la gana, sino para inventar, para crear un conjunto de cosas que las inventa uno, pero sí para la colectividad. Mira que no es un derecho jurídico, ni la potencia de decir sí o no. No, no, es una simplicidad, ¿verdad? Cuando el hombre desde el renacimiento ha mostrado en todos los órdenes su potencia inventiva, en física, matemáticas, técnica, etcétera, y uno es inventiva que no se ha quedado en la cabeza, sino que son todo esto, la libertad significa libertad para crear, para inventar, sea en arte, sea en matemáticas, sea en lo que fuese, no. La potencia de inventiva, no, de crear. La potencia de inventiva Gracias por ver el video.